... Profe, qué gusto saludarlo, buen día. ¿Cómo le va, Omar? Buen día en el día de San Martín. Buen día para usted, buen día para todos ahí en el piso, buen día para toda la audiencia. Ahora, profesor... No hay que olvidar que aunque hoy es normal... Sí. Si lo tendría que definir usted como profesor de historia al general San Martín, ¿cómo lo definiría? Pues bueno, se conoce muchas facetas, ¿no? Además de ser un gran estratega militar, también no sabía que era pintor, tampoco sabía que le gustaba la guitarra, tanta faceta del general San Martín. Y un dato, Fabián, por supuesto no se puede mostrar las imágenes de las personas que se hicieron en la encuesta, de 10 chicos que fueron consultados ayer porque era el feriado el día lunes, no sabían. La mayoría de ellos. Ese es el problema de los feriados fuentes. Ese es un grave problema de los feriados fuentes. Y la otra pregunta, fácil. No, no. ¿Dónde nació San Martín? De 10, 8. ¿Y dónde queda Yapeyú? Porque en realidad todos hablan de Yapeyú, pero no saben dónde queda. No, no, no. A ver, en algún momento tendremos que, me parece que ponernos los pantalones largos y decir, queremos el país, perfecto. Hagamos 4 feriados, 5 feriados turísticos al año, pero no toquemos, no toquemos lo que tienen que ver con las fechas patrias. No tiene ningún sentido hacer un feriado el 16 recordando a un San Martín del 17. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. No, 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 no. Es terriblemente antipedagógico eso. Si quieren, a ver, si hay que hablar de turismo, hablen de turismo. Que el turismo sea... Pongan 3, 4 fechas al año donde haya 3 días, un fin de semana largo, no sé. Pero de ahí que a tocar las fechas patrias. No, no, no. No tiene sentido. No tiene absolutamente ningún sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasa y cómo estamos mirando el pasado? ¿Tenemos miedo acaso a mirar el pasado? ¿Tenemos miedo en mirar lo que hizo San Martín? ¿Tenemos miedo en mirar la pobreza en la que murió Belgrano? Belgrano dio todo por la patria. Que de su bolsillo donó 3 escuelas, 4 escuelas. Y otro personaje, Omar. Otra gran personalidad. No es personaje. Es otra gran personalidad que a mí me parece que debería estar en una estatua y sin embargo es un gran olvidado de la República Argentina. Fue vicepresidente de Marcelo Torcuato de Alvear. Se llama Elpidio González. Renunció a la jubilación de privilegio cuando le quisieron dar. Terminó sus días vendiendo anilinas en las calles de Buenos Aires. Pero a él le parecía un deshonor que le paguen una jubilación de privilegio por haber servido a la patria. Esos ejemplos no están, Omar. Están los ejemplos superficiales. Cuando menos se sepa César Martín, cuando menos se sabe de Belgrano, cuando menos se conoce en profundidad lo que hicieron los grandes de la patria, más fácil es seguir en una modificación de valores donde el tener parece que vale todo y los valores por el bien común valen muy poco, Omar. Así que me parece que... Bueno, perdón, me hizo hablar un poco de más, pero es que no tiene ningún sentido un 16 feriado y un 17 normal como si nada ocurriera. No me diga que está... Gracias.